¿Qué pasó? Pasó de todo, hijo. ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó? Empecemos por ahí. Y en general, a una fiesta donde se va a premiar a la televisión que los premios se conozcan 7 de la tarde, te complica la fiesta. Y te complica. Igual capaz que le dé un morbito que le termino generando raíz. Claro, había que ir comprobando si era cierto lo que habían anunciado. Te quedaba solamente para saber si era verdad. Acertó este, en alguno la puedes infiar. Te quedaste hasta el final, aunque sea solamente para eso. Yo tengo el nombre del traidor. ¡No! ¡No te puedo creer! A mí me dijeron que solamente 6 personas estarían entre los traidores. ¿Por qué no? Tenés tiempo hasta las 10 de la noche para recapacitar. No, no, no. Pero bueno, en fin. Pero era un sistema electrónico, con escribano, con todo. ¿Qué pasó? Que averigüen, que averigüen por qué el traidor representa a la mitad de los miembros de él. No te puedo creer. No, no. Y bueno, vieron lo que es esa agrupación. Ah. Una runfla importante. Bueno, vamos a ver la primera parte. Nuevamente, la faranduloca argentina danzó embelezada alrededor del famoso Martín Fier. Y parece que esta vez la ceremonia de entrega tampoco zafó de una bochornosa velada que ya de modida arrancó con algunas dificultades de sonido, ¿viste? Houston, tenemos un problema. ¿Sí? Buenas noches. Manuel, bendita TV, canal 9. Uy, se cortó el audio otra vez. La c***, la madre. Y puede haber más. Corre, corre, ¡corre! Y luego de este caótico comienzo la cosa mejoró a nivel técnico pero no un man. Porque la sucesión de momentos bizarros a cargo de conductores, invitados y nominados fue para coleccionar y pegar en el álbum de figuritas famosos quemados 2016, ¿viste? Se escucha bien, ¿no? Como el c***o. A ver. Vení a ver acá qué es lo que dé para el futuro. Les digo que esta Aptra es un Aptra que ha comenzado comenzado una de la persona un nuevo ciclo. Un ciclo ni peor ni mejor. ¿Castín? Fuerte el aplauso Alejandro Aguada el mejor del 2015. ¡Vamos! Buenas noches. ¿Qué corno pasa ahí? Me enseñaron a que cuando uno pasa por abajo de un... ¿Cómo es la previa? Mira, se emborrachan. Y un túnel le va a pedir tres deseos. Vamos a repetirla. Y un túnel le va a pedir tres deseos. Curros bien rellenitos. Especiales los mejorcitos. Y yo aprendí hace mucho tiempo a pedir un solo deseo tres veces. Tres veces. Tres veces. No pensar, no pensar. Y es paz, amor, paz y amor y paz y amor. Eh... ¿Eh? Muchas gracias Aptra. Un ciclo diferente. Uy, justo este otra vez. Un ciclo que trata de proponer, que trata de buscar una mirada distinta. Enseñe a ese elegante. ¿No crees que aprendes a la mañana? ¿De la vida? ¿Quién es el ganador a la sopa yo? ¿Qué es el este te diga? Bueno, muchachos peronistas. ¿Qué dicen, eh? ¡Qué queremos! Yo tengo mucha experiencia en eso. Un grito de corazón y los peron, y los peron. Libertad, libertad. Un grito de corazón. Un grito de corazón. Un grito de corazón. Y se nota mucho. Esto debe ser una celebración. Que esta debe ser una fiesta. Yo voté por esta. A ver... Ganador. El mejor reality 2015. ¡Mire! Se lo lleva. ¡Too much! ¡So much! Creo que se equivocó, creo. Y el hecho de estar sentado en esas sillas y en esas mesas ya implica haber sido premiado. Ustedes son lo mejor que nos pasó en la televisión del 2015. Y la cosa no termina acá. El ganador... ¡Oh! ¡Joaquín Furriel! Eso no pasa por casualidad. Estoy muy feliz de tener este Martín Fierro acá en mi mano. Un vino especial muy bueno. Quiero agradecer especialmente por ese accidente que tuve a todo el equipo de Entrecaniebla que fue una maravilla. Quiero convertirlo con Mariano, con Tomás, Fonsi, con Diego. Te quiero, te quiero. Mariano. Mariano. Quiero compartirlo con vos, Mariano. ¡Todos yo! ¡Todos yo! ¡No! ¡No puede ser! Mariano, te lo quiero compartir con vos. Te estoy diciendo, lo quiero compartir con vos, Mariano. ¡Te tienes que ir! No pasa nada. Y puede haber más. Quiero decir que esta es una terna siempre muy difícil. Es una emoción por mí, ¿no? ¡Tú bicho! Quiero reconocer el trabajo de todas mis compañeras de terna, a quienes respeto y valoro mucho. Y principalmente quiero mencionar a la señora Mirta Legrán. Mirta. ¿Qué es la conchituma? Sos una ganadora. Ni me mira, señora. Ni me mira. Quiero ser presidente de Aptra, dijo la señora Susana Rocasalvo. ¿Se escuchó? ¡Also! ¿Se escuchó? Me hicieron una pregunta y dije que yo no podía responderla porque yo no soy la presidenta de Aptra. El día que lo sea, porque ya fui convocada... Es Vox Populi Conocido. Decidí primero a mi pareja, que me estaba... Recién comenzaba mi noviazgo con Charlie, ante la responsabilidad. Si me volvieran a convocar, voy a ser una mujer con mano muy dura. Sí, señor, esa es la actitud. Primer Martín Fierro, que se lo va a estar entregando la señora Susana Rocasalvo. Voy a ser una mujer con mano muy dura. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Bueno, hay preocupación porque todavía no volvió a la casa Alejandro Aguada. No puede ser. Se lo vieron por Villa Crespo. Si se pierde, que venga a mi casa que yo lo recibo. Si se pierde, que venga a mi casa. ¿Vos sabés qué? Porque la estatuilla pesa en el desequilibrio. Pidió que refuercen el micrófono porque ahí manotea. Vos fijate, si se suelta el micrófono, se viene en banda. Sale de plano, ¿viste? Pero bueno, merecidísimo el premio. Un divino, un divino y un personaje maravilloso. Estuvo espectacular. Lástima que no lo filmaron, Andy. Nadie se ha copeteado nunca. Nadie quiere hacer polémica en el bar el año que viene. Nadie se ha copeteado nunca en una fiesta. Si no te podés copetear en un matizierro. Nosotros no, hacemos televisión. ¿Dónde si no te vas a copetear? Yo estuve en la mesa con Andy Chango. Si hablamos de copeteador. Andy Chango se retiró en un estado realmente cuando te pasó su terna porque él estaba nominado se retiró en un estado calamitoso. Es triste. Nunca sabés igual con Andy Chango si estás fresquito tomó café con leche porque Andy él es así. Él es así. Estaba de vento. Yo jamás en la vida. ¿Lo viste el programa? Fui a La Plata ayer a trabajar y... Es verdad. Fui a ser estudiante vos. Estudiante vos. Yo también. Una reflexión duro. Duro, Wilson. El reflejo de lo que vos viste de que se tocó una mirada triste. Había que estar viendo el programa de cuánta mirada triste se perdieron ayer y salieron del programa. Ah. Es increíble la cantidad de persona que participó en el Martín Fierro y fue reflejo de mirada triste. Mirada triste, viste. Mirada triste y eternas. ¿Vos decís que la fama y el éxito no te alegran? No te alegran. Se necesita el ego de esa estatuilla para reflejar que vos sos lo que sos. ¿Cuánta mirada triste hubo ayer? Sí. Si hacen un repaso bastante. También influye mucho el precio de la cocaína que aumentó mucho en este ambiente, viste, y el Martín Fierro sin nada. El baño estaba casi vacío. Que hay años que no puedes entrar. ¿Qué es la estrella? La estrella. Muchacho. Ya sabés quién está. Ya sabés. En lo personal a mí me gusta. Yo soy cholula. A mí me gusta ponerme un lindo vestido, ir a la fiesta, un plato de comida al... Bueno, sí. ¿Y por qué no lo hiciste? Vas, comer, porque me gustó. Sí, sí, sí. En general me parece la fiesta de la tele. A mí me gusta formar parte de eso. Pero ¿alguien te preguntó? No, de la mirada triste porque decía de la mirada triste. No, pero se refería a lo famoso, más que nada. Claro, es verdad. Pero está bien. ¿Qué pasa, Chichi? Es verdad. Me garpo para venir a reírme. Él estaba viendo todo. Viste como... Atenti, atenti hoy y mañana. Aprovechá. Cuando te compras algo con descuento y decís, che, ¿sabés cuánto? Decí cuánto pague esto. Decí, adivina. No.